Soy Ferney Baena López, fui ciclista activo, corrí seis vueltas a Colombia, cinco clásicos RCN, seis vueltas al Valle, seis vueltas a Antioquia y tuve grandes logros, fui campeón departamental de escaladores, fui subcampeón nacional en ciclomontañismo, campeón departamental de ciclomontañismo. Yo llegué en Cicla cuando estaba en el ciclismo, terminé mi última vuelta a Colombia, fue con el equipo El Mago. Bueno, en Cicla es una pasión, en Cicla tiene que ver con bicicletas, es lo que uno ama, es lo que a uno le gusta, pues, como tal en la bicicleta, yo vamos a estar en las dos ruedas. Lo que me da en Cicla es las bicicletas, ver usuarios, ver la gente montar en bicicleta, eso es una pasión, es como cuando uno estaba en las carreras, que bueno el grupo, uno ir en bicicleta con ellos, eso. Uno dice para la casa y ver por la ciclorruta, eso se vuelve como de uno, hace parte de uno, esto es una familia. En nuestro trabajo normalmente llegamos, traen bicicletas, sea para preventivo o correctivo, y es ajustar los frenos por el tema de climas, que si el aguacero acaba las pasas de freno, calibrar el aire de las llantas, se pierde mucho cuando hay mucho calor, empieza a mermarse para evitar pinchazos, sin embargo llegan pinchadas, entonces toca parchar o cambiar llantas por ya el deterioro. Tenemos 1.100 bicicletas y la idea es que toca revisar, revisar, revisar a que estén en perfecto estado las bicicletas. La importancia de los mantenimientos como tal, es brindarle seguridad a los usuarios, que la bicicleta esté en buenas condiciones, que la puedas utilizar, que no tengas miedo de que te vas a caer porque hubo un imperfecto mecánico y saber que vas cómodo y vas seguro en tu bicicleta. Les recomendaría revisar los frenos, revisar las llantas que estén en buen estado, revisar que si tiene timbre, que la calza esté bien y también pediría que por favor cuando lleguen en los andenes, si es muy alto, por favor bajarse. Las bicicletas son una bicicleta urbana, para evitar fisuras, fracturas de la bicicleta, daños, pues ojalá se le pegue lo bueno, siempre buscando que se le pegue lo bueno de las bicicletas. Igual yo creo que todos los compañeros acá llegamos desde nuestras casas en bicicleta al trabajo, igual también nos desplazamos, nos gusta la bicicleta como medio de transporte.